Porque como en cada edición también tenemos una pregunta y el día de hoy tenemos temas bastante interesantes vinculadas a lo que es la crisis hídrica, pero también a un tema que es preocupante para la comunidad educativa. Durante el primer trimestre de este 2024, la Superintendencia de Educación recibió cuatro denuncias a nivel nacional vinculadas a maltrato entre estudiantes, esto relacionado a imágenes, videos y también videos trucados de estudiantes. Es por esto que de alguna forma esta es una alerta, el ciberbullying ya es complejo y sin duda la inteligencia artificial está siendo mal utilizada y es por eso que el día de hoy también queremos generar conversaciones a partir de esto que está ocurriendo y que ustedes también como ciudadanía, como comunidad educativa, estudiantes y sobre todo también padres puedan tener todas las herramientas necesarias para abordar este tema. Hoy día vamos a estar hablando con Manuel Pérez, quien es subdirector del Centro de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Concepción con quien profundizaremos esto y como les comentaba también vamos a estar hablando de lo que son las soluciones basadas en la naturaleza de la mitigación de las inundaciones. Así que un capítulo donde abordaremos temas que son transversales, donde queremos generar conversaciones que para ustedes también sean relevantes y generar debate en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Con esto comenzamos un nuevo capítulo de Multiverso Voces y Conversaciones Sin Límites. Y también para continuar este día de hoy quiero ya invitar a nuestro querido Manuel Pérez, subdirector del Centro de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Concepción con quien analizaremos de alguna forma esta lamentable noticia que ha ocurrido y que de alguna forma nos ponen una alerta importante en materia educativa. ¿Cómo estás Manuel? Bien, también agradecerte siempre por tu tiempo, por estar acá, sabemos que tiene una agenda bastante importante y el poder generar estos espacios, estas conversaciones también para la ciudadanía es fundamental para nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy agradecido estar acá, me encanta hablar de este tipo de cosas también y poder informar a la comunidad acerca de estas cosas que son tan contingentes. En relación a esta noticia que se generó y sobre todo cómo estas cuatro estudiantes se vieron afectadas por lamentablemente el mal uso de la inteligencia artificial, ¿cuáles son los riesgos que está ocurriendo hoy en día para la comunidad educativa? Mira, creo que existen varios riesgos que todavía son en su mayoría inexplorados. Creo que el advenimiento de la inteligencia artificial trae consigo un montón de materias que todavía no estamos explorando. ¿Por qué? Porque efectivamente la posibilidad de acceder a datos y nuevos casos de uso que pueden generar perjuicio para la población todavía no las tenemos claras. Es algo que estamos recién tratando de, que está recién despegando, que se está explorando. Entonces todavía no tenemos una noción clara de cuáles podrían ser los potenciales riesgos y al mismo tiempo es algo que se tiene que ir explorando a medida que van sucediendo las situaciones. Bueno, pero con respecto a eso me gustaría quizás partir explicando un poco cómo se genera la inteligencia artificial en sí, como para que la gente sepa cómo es que el proceso de inteligencia artificial se lleva a cabo, porque no es que nazca una inteligencia artificial de la nada, sino que tiene que ocurrir un proceso para que se desarrolle. Y en este proceso son fundamentales los datos. Hay una persona que por lo general construye este modelo o un grupo de personas que lo construyen, que lo diseñan y para poder diseñarlo, para que este modelo de inteligencia artificial aprenda y haga la tarea para la cual fue hecha, tiene que existir necesariamente un entrenamiento de por medio. ¿Y qué es lo que involucra este entrenamiento? Tal cual como nosotros los humanos educamos, por ejemplo, a nuestros hijos y les decimos esto sí se hace, esto no se hace, esto es un perro, esto es un gato, esto es una iguana, hasta que eventualmente el niño aprende. Asimismo pasa con la inteligencia artificial. Ahora lo que nosotros conocemos del mundo son los datos. Hay alguien que toma datos, recoge datos, los recopila, los busca de internet, los encuentra y luego los almacena y los cura de tal forma de que sean útiles para un modelo de inteligencia artificial. Entonces me gustaría partir con esta premisa para partir con el hecho de que la inteligencia artificial es algo que nosotros generamos de manera, nosotros generamos adrede. Nosotros tenemos que sentarnos en nuestro escritorio a, por ejemplo, programar un modelo de inteligencia artificial, a buscar los datos para que mi modelo funcione, después programar el modelo, validarlo, testearlo. Entonces ahí es un punto importante porque nos habla de que hay, el hecho de que exista hoy en día gente que hace este tipo de cosas, nos habla de una intencionalidad. Y ahí tú hablabas de, Manuel, de sentarnos a programar desde lo que también la labor que ustedes realizan, pero los padres también, las familias, ¿cómo pueden sentarse a hablar con sus hijos en relación a un tema que a lo mejor para ellos es desconocido y de alguna forma cómo lo pueden conversar si todavía no se aproximan a lo que es y las medidas también que pueden realizar para prevenir esto? Sí, mira, yo creo que no es tan distinto el caso de cualquier otro ataque de ciberbullying o de ciberacoso o de acoso. El hecho de que la inteligencia artificial esté involucrada en esto nos habla de que existe una vía distinta de acoso. Una vía que, como te acabo de decir, alguien sentado en un escritorio creó una forma de hacer acoso con inteligencia artificial, lo cual es extremadamente recriminable. Pero sin embargo, con o sin inteligencia artificial, el acoso es una cuestión que también existe. El ciberbullying existe desde antes del advenimiento de la inteligencia artificial. De hecho, ¿cómo que de alguna forma se potencia ahora lamentablemente con esto? Existen y se dan otras formas de hacer, de que se genere este ciberacoso. Ahora no necesariamente para poder acosar a alguien necesito quizá una foto de esa persona, no sé, sino que se puede generar de manera automática esa foto y esa persona sufre perjuicio directamente a partir de algo que se genera más o menos de manera espontánea. Lo cual nos habla de una nueva facilidad para que se genere en este tipo de instancias. ¿Y cómo podemos identificar desde la política pública o poner regulaciones para, obviamente, que no se generen nuevos casos, sobre todo en este tiempo donde la comunidad educativa sí se encuentra alerta frente a este fenómeno? Sí, mira, primero que todo yo creo que partiendo por la base de que los modelos debiesen tener y debiesen ser para poder ser productivos, es decir, para poder nosotros poner un modelo en internet y que este modelo sirva para que la gente haga cosas con este modelo, debiese haber un marco ético. Es para mí la primera consideración que yo creo que es sumamente importante. Un marco ético que nos diga qué cosas son potencialmente peligrosas y qué cosas son está bien hacer. Creo que en base a ese marco se puede definir, por ejemplo, y de manera muy clara, que el poder capturar imágenes de internet, por ejemplo, de personas desnudas para poder después hacer esto con personas que no tienen nada que ver, con personas que no tienen esa foto, para poder crear un deepfake, se genera esta tecnología. Entonces, de manera explícita, se condenaría ese tipo de actos que afectan a la ética. Y las comunidades educativas, los profesores, desde el ámbito llamado académico, ¿tú crees que están preparados también para poder, de alguna forma, lidiar con todo este fenómeno que está ocurriendo y entregar herramientas importantes a sus estudiantes? No sé si exista alguien que esté realmente preparado para algo que todavía no conocemos del todo. Creo que es un poco incierto lo que sucede hoy en día con la inteligencia artificial, sobre todo porque es muy incipiente. Todavía no conocemos ni todo lo que es capaz de hacer, ni conocemos todos los datos que existen en internet que te pueden llevar a posibles aplicaciones más o menos perjudiciales. No sé si hay alguien totalmente preparado, pero sí tenemos que caminar en conjunto como sociedad a la concientización, creo yo. Creo que es difícil prepararnos para algo que eventualmente va a suceder. Cuando hay una tecnología que se ve, que tiene ese potencial técnico que es muy exquisito y que está al alcance y que se vislumbra una posibilidad de poder tenerla, es muy difícil frenarla. Y algo que vivimos como humanidad en el siglo pasado con las bombas atómicas. A pesar de que todos tenían muy claro lo perjudicial que podían ser las bombas atómicas, su alto potencial, digamos, desde el punto de vista científico, su atractivo científico era demasiado grande como para poder detener todo lo que ya estaba sucediendo. Creo que lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Creo que no es algo que vayamos a poder detener o frenar, como se proponía en algún principio, incluso, no sé si te acuerdas, pero cuando salió el chat GPT, algunos actores importantes, dentro de ellos Elon Musk, proponían el poder frenar el desarrollo de la inteligencia artificial hasta que la humanidad tomara cierto tipo de decisiones étricas. ¿Pero tú crees que a la fecha de hoy ya es casi imposible? No diría que es imposible. Yo digo que sí son cosas que se pueden normal. El desarrollo no se puede frenar, porque no podemos directamente legislar eso. O sea, no sé si legislar, pero controlar eso. Nadie me va a poder controlar a mí en mi casa de que yo no esté desarrollando inteligencia artificial desde el punto de vista de mi investigación, ni tampoco a otros científicos, pero sí definitivamente algo que sí se puede normar es cuánto de esto e investigación en una instancia se vuelve público, se disponibiliza en internet a través de páginas web. Y cómo cargar las responsabilidades de lo que se disponibiliza al mismo tiempo en internet. ¿Tú crees que es necesario también que las comunidades educativas tomen medidas de concientización allá aplicadas en diversos establecimientos educacionales frente a esto? ¿Qué está ocurriendo? Definitivamente, definitivamente. Creo que es algo que lo que nos abre hoy en día las puertas de la inteligencia artificial es que estas cosas se produzcan de manera más fácil, de manera más rápida. Alguien que hoy en día poder obtener una pseudoimagen falsa de una persona haciendo algo y inculparla va a ser relativamente fácil con la inteligencia artificial y eso va a ser difícil que lo detengamos de un momento a otro. Pero es la conciencia del hacerlo y el cuánto peso tiene hacerlo lo que finalmente nos condiciona a nosotros como personas, como humanos a tomar la decisión de si lo hacemos o no. Es decir, si los actos que hoy en día sabemos que están siendo negativos y perjudiciales para las personas como esto, generar deepfakes de gente, se siguen perpetuando y no hacemos nada, no castigamos, no generamos una forma de que esto tenga un impacto en la mente sobre todo de los adolescentes hoy en día, esto se va a seguir perpetuando. Y usted, por ejemplo, como centro de datos e inteligencia artificial acá de la Universidad de Concepción de alguna forma ya el solo hecho de estar generando este debate para poder obviamente generar ciertas alertas también a ustedes como comunidad ¿han pensado en generar algún tipo de programa, estrategia que pueda llegar a los colegios en relación a este tema? Sí, la verdad hemos tenido poca interacción con los colegios es algo que a mí me encantaría realmente que sucediera no lo hemos tenido pero definitivamente sería algo muy entretenido de explorar también y ver cuáles podrían ser o cómo podría afectar esto finalmente a las personas en su día a día tomamos quizá una posición un poco más crítica cuando estos temas se hablan desde, no sé, desde el emprendimiento desde la innovación y desde la investigación pero desde el punto de vista de qué es lo que está sucediendo hoy en día con nuestros adolescentes, con los niños de nuestro país creo que es una materia extremadamente importante Sí, sobre todo como tú decías, la tecnología avanza a paso agigantado el desarrollo cada día es, diariamente estamos viendo diversas noticias tendencias, investigaciones en relación a esto y los padres muchas veces están alejados de toda esta situación entonces ¿cómo podemos hacerle entender de alguna forma que es necesario que conversen también en relación a esto? Sí, creo que definitivamente uno de los puntos claves es concientizar de que a pesar de ser una tecnología que es muy atractiva y que puede traer muchos beneficios puede también ser muy perjudicial creo que es una cuestión que tenemos que entender todos y al mismo tiempo poder, como padres, tomar medidas frente al uso de este tipo de tecnología pero yo no creo que esto sea tan distinto a, por ejemplo, cuando se usaba internet que también, o sea, internet tiene un montón de pasadizos escondidos y tiene un montón de muestras nos puede llegar a mostrar un montón de cosas negativas muy oscuras del ser humano la inteligencia artificial pasa lo mismo y lo que hemos hecho es concientizar a la gente de cuáles son los peligros que tiene el internet concientizar a los niños evidentemente retrasar un poco la edad en la cual los niños acceden a pantallas pueden acceder a las tecnologías ¿Qué edad es recomendable, por ejemplo? Mira, mi hermana es psicóloga y esto lo conversé con ella hace poco de hecho, algo que conversábamos y algo que ella me decía en particular es que los niños de menos de 10 años antes de pasar ya la etapa de preadolescencia son muy textuales y de hecho, todavía creen en el... Sí Ya Entonces, es muy moldeable la mentalidad en ese sentido por lo mismo, no sé cuando un niño es acosado es tan fuerte para el niño porque su perspectiva del mundo es muy concreta para un niño ver, por ejemplo, pornografía ya es casi tan impactante o abusivo como que sufre el mismo abuso y hay estudios acerca de eso Entonces, como la mente de los niños no es tan buena distinguiendo lo que es la realidad de la ficción evidentemente la edad para que los niños puedan entrar a internet tiene que retrasarse y creo yo que más o menos por los 10 años en la edad en la que termina ya definitivamente la niñez y empieza la preadolescencia los niños tienen una madurez distinta para poder tomar decisión y poder saber lo que es bueno de lo que es malo Y desde el punto de vista legal en Chile existe desde ya una comisión que pueda estar regulando que pueda de alguna forma estar visualizando estos fenómenos que se están dando desde el punto de vista educacional Sí, desde ese punto de vista se creó un proyecto de ley que salió a la luz pública aproximadamente hace un mes atrás en este proyecto de ley se habla acerca de los marcos éticos regulatorios de la inteligencia artificial se habla, por ejemplo, de algunas aristas que podrían ser potencialmente peligrosas dentro de eso el bullying, el acoso se habla en esos términos los sesgos que también son muy importantes ¿A qué te refieres ahí? O sea, lo que vas pero me gustaría profundizar en ese tema En lo de los sesgos Sí Bueno, nosotros en particular en nuestro discurso en nuestro día a día lo que hablamos lo que decimos lo que expresamos tiende a tener alguna connotación que está basada en nuestras vivencias Por ejemplo, yo cuando hablo estoy hablando a partir de la experiencia a partir de lo que yo conozco y no hablo a partir de lo que, por ejemplo, conoces tú Bajo ese punto de vista dado que, no sé vivimos en una sociedad que tiende a ser algunas veces un poco machista existen o podrían existir sesgos que orienten nuestras conversaciones nuestros diálogos nuestros textos lo que nosotros escribimos o decimos hacia una perspectiva más machista por ejemplo ¿Ya? Y bajo esa perspectiva eso vendría a significar un sesgo dentro del lenguaje que nosotros ocupamos ¿Ya? Ocupamos un lenguaje que está orientado hacia 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 esa hacia esa ideología porque efectivamente la forma que nosotros conocemos la forma en la cual nosotros nos comunicamos por idiosincrasia simplemente Y Manuel y ahí me gustaría entrar igual un poco en el tema de las herramientas tecnológicas ¿Existen algunas que pueden ayudar a detectar y combatir por ejemplo el contenido que no es recomendable para adolescentes o el contenido que puede afectar de alguna forma el área emocional de los niños y niñas? Sí no sé si algo así como público ya como una herramienta general para hacerlo pero sí las plataformas que son más familiares y que vierten una gran cantidad de contenido público diseñan maneras de poder proteger lo que la gente está viendo por ejemplo cuando nos metemos en Instagram Instagram tiene filtros que se basan en inteligencia artificial para por ejemplo contenido que puede ser falso para contenido que puede ser dañino para contenido que es para mayores de 18 años diverso tipo de contenido ya eso también ese tipo de filtros se basan en inteligencia artificial para juzgar de qué es lo que se está hablando qué es lo que se está mostrando para poder poner un bloqueo y que nosotros podamos proseguir solo bajo nuestra responsabilidad ¿y tú crees que existen empresas o de alguna forma se podría generar quizás empresas tecnológicas que puedan estar exclusivamente enfocadas en prevenir y combatir de alguna forma el ciberacoso el cibergumbre a través de la inteligencia artificial? definitivamente definitivamente no conozco ninguna que lo haga ya en el minuto actual pero sí por ejemplo en lo que estamos conversando recién en el ámbito de sesgo conozco una empresa Teodora es una empresa chilena que sí efectivamente ellos analizan texto en internet para poder identificar sesgos del lenguaje y generan herramientas para poder modificar los discursos ya entonces yo por ejemplo puedo tener un discurso público un texto algo que quiero subir y esta herramienta lo verifica y escanea el discurso completo y me dice si es que tiene algún sesgo de algún tipo ya sea no sé sexista racial o lo que sea o sea de alguna forma como que hace un filtro respecto a lo que nosotros también estamos comunicando hace un filtro no hace un filtro lo que estamos comunicando sino que proporciona una herramienta de mejora es decir de mejora continua exacto me dice cuáles son mis puntos débiles en que estoy fallando dentro de mi discurso y me dice cómo podría cambiarlo y tú por ejemplo para este tema que es tan delicado complejo y de alguna forma donde se abordan estas dos aritas ya desde el ciberbullying pero también de cómo se genera contenido que afecta a los adolescentes ¿qué políticas se deberían implementar a nivel de nuestro país para poder obviamente regular y evitar que esto siga creciendo como un fenómeno bueno yo definitivamente lo primero que haría sería ir al contenido específico ya si existe alguien que está generando la herramienta de inteligencia artificial o sea como dijimos al principio que se sentó en su escritorio y empezó a buscar datos para poder crear un modelo un código malicioso que genera perjuicio creo que eso es lo primero que deberíamos atacar para que no se generen incentivos para poder hacer código malicioso para poder generar modelos de inteligencia artificial malicioso eso por una parte eso por ejemplo cuando se genera no lo tienen que inscribir ni nada como para ir de alguna forma monitoreando haciendo seguimiento a quienes están generando esto no se puede identificar no se puede no está inscrito así como tal yo no inscribo con mi nombre a alguna página ni tengo que firmar mi desarrollo para poder hacerlo pero efectivamente en internet se pueden encontrar las formas de saber quién al menos creó la página o de dónde está siendo controlada la página o de dónde está siendo administrada y de esta forma perseguir a quienes estén desarrollando o incentivando el desarrollo de este tipo de aplicaciones maliciosas en conversaciones anteriores con ustedes nos comentaban que también tenían alianzas o han trabajado también con la PDI o sea de alguna forma acercamientos ellos también les comentan de esto que está ocurriendo desde el punto de vista educativo y de cómo también está afectando a esta área no hemos tenido respuestas de eso o sea no hemos tenido comentario de eso de manera particular gran parte de los temas que queríamos trabajar tenían que ver con la catalogación de casos para poder armar una lista y ver cuál les va a abordar primero y cuál les va a abordar después pero de alguna forma este trabajo con ellos es solamente por este objetivo o igual pretenden como que esto sea una alianza como más o sea nosotros pretendemos eventualmente tener alianzas con las diversas organizaciones del país que estén ocupadas y preocupadas de este tipo de problemática ya nosotros nos definimos como un centro que busca generar este tipo de alianzas y este tipo de interacciones porque tenemos el interés genuino de que las cosas se hagan a favor de la sociedad y para la sociedad y que las cosas que se generan a partir de esto de los desarrollos en datos en inteligencia artificial sean lo más beneficioso posible para nuestra sociedad y en ese sentido esto por supuesto que aborda y ataña a actores como el gobierno policía PDI quienes tienen en gran parte la responsabilidad de generar estos espacios seguros ¿Cuáles han sido también los resultados o el feedback de esta organización instituciones de nuestro país frente a lo que están haciendo ustedes como centro de datos de inteligencia artificial que es el único acá en la región si bueno positiva creo que los proyectos que hemos realizado con nuestros clientes hemos tenido buenas experiencias hemos tenido buen feedback hemos desarrollado todos los proyectos que hemos desarrollado han sido exitosos ya no hay algo que hayamos dicho no podemos hacer y en general tenemos buena buen feedback buena retroalimentación con nuestros clientes y esto se basa en algo en algo particular que es que en general los sistemas de inteligencia artificial son un poco difíciles de mantener ya como una vez que uno arma el sistema que el sistema está en producción digamos está en internet el poder mantener el sistema operando es relativamente complejo ya y eso es algo que nosotros como centro cuando desarrollamos un algoritmo un modelo el poder darle seguimiento me da algo que se escapa un poco de lo que nosotros hacemos terminamos algún proyecto y nos vamos a otro proyecto y después nos vamos a otro y estamos continuamente solucionando problemas y no necesariamente quedándonos como en la administración del desarrollo que nosotros hicimos y es por esto mismo que tenemos que desarrollar un vínculo estrecho con nuestros clientes porque para nosotros es favorable cuando este vínculo es estrecho y ellos tienen una contraparte que se encarga efectivamente del modelo que nosotros generamos que entiende el modelo se encarga de él y lo puede manipular de tal forma de darle mantenimiento en el futuro de manera continua dentro del ambiente de operación y Manuel desde ese punto de vista también porque si bien trabajan con instituciones organizaciones y cada día está creciendo de alguna forma las alianzas que ustedes van teniendo quizás hay estudiantes que de a poco ya están conociendo lo que ustedes realizan hoy día en esta misma entrevista a lo mejor pueden decir uy no sabía que aquí en la región existía un centro de datos ellos se podrían acercar a ustedes que les podrían entregar a ustedes también a esta comunidad que de alguna forma quiere conocerlos si por supuesto mira nosotros recibimos estudiantes todos los años en nuestros programas de práctica ya alrededor de 10 a 15 más o menos estudiantes todos los años que postulan ya por una vía regular ellos envían su currículum envían su antecedente y quedan en las prácticas no tenemos restringido una edad para esto ya de repente puede ser un alumno que esté en los últimos años haciendo su práctica o incluso en los primeros años no hay alguna restricción en particular ya por otra parte nosotros dictamos muchos cursos ya tanto abiertos como cerrados dentro de la universidad tenemos varios cursos abiertos y cerrados abiertos son cursos o programas de formación a los cuales puede postular cualquier persona natural que cumpla con los requisitos del programa ¿cuáles son algunos de los requisitos? por ejemplo en el programa en el programa de ciencias perdón del magister en ciencias de datos para la innovación uno de los requisitos es una prueba de ingreso ya esta prueba de ingreso contiene contenidos de matemática básica ya estadística básica álgebra básica y un poco de programación ya nada muy complejo por otra parte se pide que tengan un como es un magister un título profesional o un pregrado y eso ya hemos recibido de hecho estudiantes de diversas áreas del conocimiento profesores de historia dentistas gente del área de la salud psicólogos y ellos por ejemplo los que postulan este programa ¿cuál es de alguna forma que los motiva a conocer o profundizar respecto a estos conocimientos? sí creo que la principal motivación está dada por el hecho de que los datos son transversales a cualquier área del conocimiento ya no hay un área del conocimiento que sea el área de los la el área de los datos sino que todas las áreas de una u otra forma utilizan datos para poder realizar sus diversas tareas ya el mismo hecho de que todas las áreas utilicen datos quiere decir que todas las áreas necesitan herramientas para hacer análisis de estos datos y ese es el principal atractivo que ofrecen nuestros programas ya que son son varios que te dan herramientas para poder hacer manipulación de los datos en sus diversas perspectivas ya se puede hacer manipulación de los datos exploratoriamente agarrar los datos modelarlos y hacer predicciones sobre los datos visualizar los datos limpiar los datos y cada uno de estos programas ofrece distintos ingredientes que te permiten especializarte o en una o en la otra o en la modelación o en la limpieza o en el análisis estadístico o en la visualización sirve como para también creación de algunos programas también ese magister que ustedes tienen si por supuesto de hecho parte de este magister como el final de este magister concluye con una tesina que es una tesis de una menor cantidad de tiempo ya dura alrededor de tres meses esta tesina más tres meses que se trabaja en un curso anterior donde se desarrollan los objetivos de la misma y esta tesina tiene por objetivo la generación de un MBT un producto mínimo viable y este producto mínimo viable tiene que ser un producto mínimo viable que utilice ciencia de datos para solucionar algún problema contingente y de una manera innovadora ya y ahí hemos tenido un montón de cosas que muy entretenía ¿como cuáles de todas las comentan alguna de las que ustedes también les ha llamado la atención y que de alguna forma les gustaría seguir fomentando? si mira una idea muy buena fue la que tuvo una vez un alumno que él tenía experiencia en el análisis de imágenes satelitales ya entonces como se dio cuenta que nosotros estábamos trabajando en imágenes satelitales decidió crear una herramienta para poder inspección para poder primero descargar datos de manera periódica y de manera fácil y poder analizar e inspeccionar estos datos ya para después entrenar modelos de inteligencia artificial que hacían cosas sobre estos datos ¿qué es lo que hizo este alumno? se sentó empezó a programar una plataforma en la cual yo mediante coordenadas le paso las coordenadas al sistema el sistema me arroja una imagen de un determinado satélite y yo después puedo hacer análisis sobre esta imagen que me entrega el programa entonces por ejemplo uno de estos análisis podría ser que yo la etiqueto entonces marco alrededor de alguna zona por ejemplo lo que hicimos en el caso particular de él bosque quemado entonces fuimos delimitando cuando fueron identificando los incendios forestales y fuimos identificando los incendios forestales entonces por ejemplo agarramos el 2023 cuando fue el incendio en Santa Juana en la región agarramos desde el 1 de febrero hasta el 1 de marzo y empezamos a analizar los datos dentro de ese periodo tratando de detectar cuál era la cantidad de suelo que se quemó efectivamente después de la catástrofe ¿y qué datos le arrojó? teníamos datos numéricos acerca de la cantidad de... identificados y teníamos también las mismas imágenes donde se podía explorar claramente como la porción de suelo que estaba quemado a partir de esto ¿ya? esa era una de las aplicaciones oye que interesante de alguna forma como vemos como que de alguna forma la conversación de hoy claro vemos el mal uso de la inteligencia artificial oye Manuel me gustaría para ir terminando esta conversación donde estuvimos analizando de alguna forma desde el punto de vista noticioso como la inteligencia artificial afecta de manera muchas veces negativa a la comunidad educativa sobre todo cuando es mal utilizada por estudiantes que obviamente no están con esa empatía por el otro me gustaría que le dieras un mensaje a la comunidad educativa ya sea profesores estudiantes en relación a la importancia del buen uso también de la inteligencia artificial bueno fundamentalmente la inteligencia artificial no es ni buena ni mala ya ese es mi mensaje es una herramienta las herramientas no tienen ni una connotación positiva ni una connotación negativa un martillo no es ni bueno ni malo es la persona que toma el martillo y hace uso de la que le puede dar un uso beneficioso o malicioso lo mismo pasa con la inteligencia artificial inteligencia artificial es una herramienta tecnológica que tiene una tremenda potencialidad y que puede hacer nuestra vida mucho más fácil mucho más eficiente en un montón de tareas distintas y en un montón de contextos distintos pero para que eso suceda tenemos que nosotros regularla ya tenemos que nosotros ser conscientes de para qué la estamos ocupando y nosotros ser conscientes de si el fin para el cual la queremos construir es ético o no creo que ese es el principal mensaje yo no condenaría bajo ninguna circunstancia a la inteligencia artificial ni tampoco la pondría en un pedestal de ninguna de las dos formas porque como digo es una herramienta y que sirve para lo que sirve importante conversación que tuvimos el día de hoy con Manuel Pérez es subdirector del centro de datos e inteligencia artificial de la región del Biodío el único con el cual están trabajando temas relevantes para el desarrollo científico y tecnológico como siempre es un placer poder haber compartido contigo acá y esperamos que vuelva muchas gracias para que estés muy bien muchas gracias a ti Manuel y nos vamos a una pausa comerciales gracias